Hola, ¿cómo están? Este sábado sale la nueva edición del Quincenario Entre Todos, cargada de entrevistas, noticias e información. Si antes de ir a conseguirlo a tu parroquia querés saber cuáles son los contenidos más destacados, te invito a ver Compacto Entre Todos. El 18 de marzo, José Hernández y Alejandro Corajáis recibirán la ordenación diaconal y al otro día, Fray Sebastián Montero será ordenado sacerdote por el Cardenal Estunda. Entre Todos, dialogó con ellos para conocer sus historias de vida y cómo están esperando este momento. En este carnaval, Aristófanes y Grupo Texas presentaron nacimientos, reinventándonos todo el tiempo. Charlamos con su director, Federico Pereira, quien contó que el año pasado extrañaron mucho el encuentro con el público. El doctor Juan Manuel Gutiérrez, rector de la Universidad de Montevideo, y el padre Julio Fernández Techera, rector de la Universidad Católica, proyectan el 2022 en sus respectivas casas de estudio. Los 12 desafíos pastorales planteados en la Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe es impulsar la participación activa de las mujeres. La magíster en Teología, Rosana Mancini, dijo que las mujeres están tomando varios lugares de decisión dentro de la iglesia. La comunidad que te invitamos a conocer en este número es la parroquia Nuestra Señora de la Guardia y San Luis Gonzaga, conocida como la Parroquia de la Barra, ubicada en Santiago Vázquez. La comunidad es integrada en su mayoría por personas mayores que tienen un sentido misionero. Este fin de semana se desarrolla la primera colecta anual del Fondo Común de Cezano. Podés colaborar de forma presencial en tu comunidad o también a través de la plataforma de Mercado Pago, en la web colecta.icm.org.uy. Muchas gracias por acompañarnos. La próxima edición del Quincenario de Todos sale el sábado 26 de marzo y como siempre la podrás encontrar en tu parroquia más cercana. Nos vemos en 15 días.